Alianza Petroligra perdió 1-0 ante el Deportes Tolima en el Estadio Daniel Villazapata, compromiso válido por la fecha 18 de la Liga Bet Play 2 Colombia. El equipo de Barranca Bermija mantuvo varias opciones de gol, incluyendo la oportunidad de un penal del que tampoco lograron sacar ventaja, pues este fue atajado por el guardameta Neto Volpi. César Torres, entrenador del equipo petroligro, habló en rueda de prensa sobre el desempeño del partido y la triste derrota ante el equipo pijao. Sí, efectivamente sentimos que Alianza en el global del partido hizo un gran juego. Tuvimos la pelota, generamos las mejores posibilidades, jugamos en campo del rival, lo presionamos. Faltó definir, yo creo que fue lo que venimos pecando en la definición. Con los cambios buscamos refrescar el equipo, sostener esa intensidad hasta el fin del juego. Yo creo que lo logramos, los muchachos que entraron bien y mantuvimos a Tolima en campo de ellos. El cuadro del negro seguirá preparándose y mejorando para enfrentar su próximo encuentro en el Atanasio. Hemos ganado partidos con pocas situaciones de gol y hoy con muchas posibilidades ni siquiera sumamos. Entonces, este equipo tiene que ser resiliente como lo ha sido siempre, en una mentalidad fuerte y tenemos varios días para preparar el partido con Nacional. Con este resultado, Alianza Petroliera queda en la séptima casilla con 25 unidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!